Extraño el caribe y sus olas, agua de coco pa' tu jugo en mora Si me conoces te enamoras, miro la hora, el futuro no demora Soy una diosa infinita, en mi cuerpo soy el alma que lo habita La tipa que lo invita, si yo quiero te agarro la bajadita Se te ve en la carita, que te quieres ir conmigo ahorita No me confundas con alguna carajita, yo soy la musa de tu canción favorita Y te tiras la batalla, si el deseo aprieta nene no es tu talla La intuición no falla, come en doble lo que siempre calla Vaya, vaya, la intuición no falla Y hay que tener a que haya, come en doble lo que siempre calla Vaya, vaya, la intuición no falla Ah, 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 hay que tener a que haya Fijamente observo la situación, parece haber muchas X en locación Tengo la impresión de que quieren guerra No me confundas con alguna de tus perras Pasos firmes, pieza en la tierra Abriendo todas las puertas que me cierran Deja de hablar mal de mi becerra Y sal de ese ciclo en el que te aferra No, no tengo la culpa La verdad está oculta Creo que me merezco una disculpa Y de paso te cobro la consulta Y soy presa de las circunstancias Trastornos de la infancia, diferentes sustancias Con las manos en la masa Yo no represento ninguna amenaza Me ven y no me entero Juego con fuego y no me quemo Acelero y freno de mano y deslizo Y recojo los pedazos del piso A ti, ¿quién te dio permiso? No me toques los rizos Voy deshaciendo hechizos Ya recibí varios avisos El universo sí lo quiso Vaya, vaya La institución no falla Y hay que tener a apologize Come en doble Lo que siempre es que haya Vaya, vaya La institución no falla Na Ah, ah, ay que se me da ya ya